El próximo episodio de Club 57. Eva, JJ y Oso están atrapados en la pista de patinaje. ¡Oso! Solo quiero saber dónde está él. Es una contrita. Sirve para saltar otros años. ¿Cómo funciona? De nuevo Rubén salvando al mundo. ¡No, no, eso no! Club 57, nueva temporada. Este lunes, 6 de la tarde, Colombia.